bienvenidos al cuarto abismo soy tonion y volvemos a moria hoy toca bajar ahí en episodios anteriores encendimos las grandes bombas de drenaje enanas que han hecho que los abismos inundados ya no estén tan inundados y en teoría deberíamos encontrar algo nuevo una gran forja que está por aquí perdida o algo así según he entendido no nos han explicado mucho más he recorrido todo el mapa y no hay nada y así que lo único que queda es bajar más abajo no pinta bien vamos a bajar directamente se puede bajar por aquí más o menos hay unas escaleritas muy bajas y por ahí abajo debería haber bicharracos baja baja así con cuidadito mirando hacia abajo no veo nada hay otra plataforma aquí perfecto veo arañas en el mundo historia aquí salieron 10.000 murciélagos fue uno de los momentos apoteósicos para coger una fobia a los murciélagos que me dura aún aún el día a ver arañitas donde estáis veo una pero tienen que haber 10.000 más allá y otra en la oscuridad 20 o la estaba ya está pegada fuerte cuando quiere con los pirotes estos que una se ha muerto y la otra ha necesitado dos perfecto arañitas donde estáis a mira mira ahora me ven ya a mí no te veo por ahí la viva está muerta ya no dispara hasta alguien va quien hace esos tiros parabólicos dónde estás araña ingeniera y te veo vale así te doy casi me doy en la pierna más bien aquí mira dónde ha dado el virote al lado de mi pie se ha muerto y vale pues creo que ya está o trabajo la verdad es que sin 10.000 murciélagos esto parece más fácil vamos a ver cobia a los monsters in the air más referencias en la otra serie ahora ya araña envenenadora o algo así estos son huevos de araña ya sabéis lo que hay que hacer con ellos no y si lo hacen mejor así no se rompía la verdad es que son diferentes el modelo lo han cambiado pero y si es eso es un ritmo y se rompía si la meseda se da de araña y muere pinche inmundo asqueroso fobia con las arañas para ver tenemos un sitio allí no muy apetecible y por aquí más sitios no apetecibles qué más hay por aquí aparte de seguir bajando hacia abajo primero deberíamos investigar por aquí supongo miel miel y no hay nada siguiente esa iluminación roja no no ayuda a hacerlo no hay nada y de dónde sale la iluminación roja no ayuda a que sea más agradable a la vista desde lejos a ver por aquí hola bicho es mucho más rápido que yo está bueno pues nada no había nada hay que seguir para abajo lo que quería evitarlo nos ha notado a ver veo sombra veo muerte y destrucción digamos hay una escalera o algo no pero podemos saltitos a ver antorcha eso he traído para reconstruir cosas de sombra pero ahí abajo no veo que esté el cacharro o veis hay piedras amarillas al moda que hay me parece que hay dos o tres pozos de sombra y bien que bien a ver tenemos que llegar a y subo si con cuidado no te caigas yo sé que en la vida real no lo haríamos pero aquí no estamos en la vida real esto que es bien y alguien me ha ido poniendo escaleritas tengo madera encima ¿no? sí vale ahí sí que parece que hay espera para apuntar para apuntar ahí ahí sí que parece que hay un cacharro a reconstruir pero por aquí abajo no me ha parecido verlo vale podemos ir a ese porque si no me equivoco necesito el granito este y cosas de estas cuartos verdaderos así que deberíamos poder repararlo uy enano escalador bajando al infierno creo que esto es lo más abajo que podemos estar en el mapa se identifica como el cuarto abismo así que van a salir bichos interesantes ah no tercer abismo pues el transportador sale en el cuarto así yo voy aquí ah pues no no sé cuando me he teletransportado he hecho el viaje rápido mejor dicho aquí no se teletransporta esto no es star trek por ahí a cuarto abismo me ha asustado un poco si es el tercero no pasa nada podemos sobrevivir también ¿a que sí? ahí encaja bien puente tecnología enana de la buena ah sí bueno este le ha quedado un poco de la pena el toque es poderoso ah sí no me digáis que no hay puentes buenos vale no veo otra forma de bajar aparte de poner por aquí una escalerita donde no haya sombra pero es que está todo muy abajo ahí hay otro pozo y aquí hay sombra también y esto ya tira para abajo quiero tener un planeador que los enanos no pueden volar a ver vamos a intentarlo por aquí uy enano escalador congelado está congeladito vale podemos intentar saltar ahí supongo hay un ligero tizne lila pero asumo que no es sombra a ver ahí está vale sigo viendo muerte y destrucción para abajo vamos a reparar esa no es que sea muy necesario hurry perfecto baja sombra por favor exacto no es que sea muy necesario pero me hace gracia ir reparando las lamparitas estas aunque me gustaría que quitar hasta allí con tu reo más fuerte que no te escucho que no está durmiendo que está de resaca es que no lo entendéis no entendéis a durmiendo es que vamos a ver que me sale por aquí está profundito esto vale antorcha no escudo no espada con la antorcha ahí está arañacas arañitas venir a mí hay unas cuantas hay unas cuantas hay unas cuantas no entres en pánico hay unas cuantas van a morir todas así 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 me pillo cago en ti sí 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 calos fríos a ver ahora no mires esos bichitos todo esto de las arañas empezó conmigo exagerándolo un poco pero la verdad es que siento escalofríos cuando veo muchas en pantalla empiezo a mirar por ahí a lo mejor se puede ir empiezo a tener dudas cuánto hay de exageración y cuánto hay de verdad coge esto esto es piedra vale vamos por ahí arriba a ver qué hay enano escalador ahí está a ver eso es hierro ¿no? pero no me interesa me interesa saber si hay un túnel porque recordar estamos buscando algo que está escondido pues eso parece pues no por aquí no es vale enano robusto por aquí muy bien desde luego los enanos tienen buena resistencia física no paro de hacer ejercicio y no da síntomas bueno sí de vez en cuando se cansa lo pone abajo mira este se ha parado también con la otra lámpara maravilloso tenemos los cristalitos y a ver por dónde va donde hay menor caída por allá está difícil porque hay bastante altura a ver vamos aquí no creo que vuelva a subir creo que abajo pondré una lámpara supongo así que vamos a ir saltando sin poner cuerdas enano robusto ahí está buenas piernas a ver y esto sigue bajando investiguemos por aquí no bueno al menos no veo un dragón moverse allá abajo o algo así grande no sé un balrok y bajando al infierno un cofrecito bueno a ver estos son flechas flechas cazares nivel 4 dame virotes que ahora estoy usando virotes más que flechas vale ahí me han dejado una escalera aquí hay algo oh ¿qué es esto? como hay algo importante aquí me voy a acordar de la generación autogeneración del juego porque lo he visto de casualidad vale menos mal casi me caigo a los que tenéis problemas he visto algunos comentarios vuestros pero sobre todo cuando he buscado alguna cosa en los foros como por ejemplo que pasaba después de matar al calamar en este modo y no he encontrado mucha información hay mucha gente perdida buscando lo que estamos buscando ahora nosotros que es la forja caza esta hay algunos que dicen que sale y me lo habéis hecho también en los comentarios vosotros que sale en la librería que la casi me mató que la recuerdo del modo historia hay una librería muy bonita que también pegamos un canturreo guapo y no sé qué tiene que ver con la forja caza pero bueno hay gente que dice que busque la librería y gente que busque la forja caza y que las dos puedes llegar a ella después de matar al pulpito no sé muy bien cómo y tampoco sé muy bien cómo se supone que tendríamos que saber esas cosas y el juego no te dice nada pero bueno de momento vamos a utilizar la lógica de los abismos inundados como dice su nombre estaban inundados o están inundados hemos abierto la bomba de pedraje que decían no la veo que era oh si hay cuatro o cinco ahí ya mira la araña que decían que los enanos antiguos lo usaban para drenar los abismos así que hemos hecho un poco de lógica y hemos encendido las bombas para drenar los abismos inundados que ya no están inundados ah y ahora hay que buscar hijo de su madre vaya tiro parabólico araña ingeniera ¿dónde estás? no te veo ay ya arañitas vale parece que sí no te quite la antorcha de la mano el juego sube bastante fluido de FPS pero aquí está pegando algún tironcito que hay más que hay más hay más bichitos anda que son pequeños ¿dónde pongo el ojo? pongo la saeta a ver ni que fuera un elfo uh piedra ah casi me caigo a ver secretos no sé qué está pasando vamos a poner esto que no me gusta clipear el hombro aquí para dentro esta es la parte de arriba puede ser vamos a picar un poco hacia arriba no vaya a ser que esté son esos ruidos bueno vamos a decir que es una beta de piedra que no tiene nada ni ningún secreto por ahí arriba a lo mejor en ese piso de ahí voy a quedarme a gusto como ya conté en el episodio anterior tuve una mala experiencia en el modo historia con uno de los objetivos finales y totalmente necesarios ocultos detrás de una cosa así como esta un trozo de piedra elevado en un sitio que mira porque mira hacia el techo y lo vi de casualidad y no quiero que se repita esto así que vamos a picar diferentes niveles ah mira hay un camino por aquí hacia arriba nada escaléricas aquí arriba arriba dicho hay que no puedo un segundo un segundo un segundo un segundo que no tienes gastando puñetazos la idea ok así no te desco la cabeza cago en ya ahora hay un caminito que no había visto si no hay allí ya no sé lo que hemos visto y lo que no a ver por dónde venimos hemos venido por ahí o no me he perdido ya uff y aquí hay otro arañitas no esto es para que veáis cómo juega el juego con cómo juega el juego el juego cómo utiliza las alturas y en el y el mapa este que no ayuda a nada pues hay que ir con mil ojos aquí hay orcos por alguna razón los abismos del peregrino mira hemos encontrado el camino lila que yo pensaba era abajo del todo los enanos están aquí lo ha dicho medio muriéndose esto es granito vale se puede picar es una zona que podemos estar estatuas también las puedo arreglar perfecto pero no me dan mapa ahí no me dan mapa no me dan nada camino del peregrino me me da buenas vibraciones porque me suena creo recordar del modo historia que estaba justo cuando llegas a los abismos inferiores estás siguiendo el camino del peregrino o algo así y creo oh no no yo no estoy no hay ningún enano por aquí bueno y creo que en esta serie también hemos leído una piedra de historia de esa que hablaba del camino de los peregrinos a ver apareció algo en el mapa la fragua de bélegos no es la que buscamos pero bueno no voy a hacerle asco y monumento a Durin vamos hacia ella a ver esta sombra me da en la cabeza o no me da me da me da no me da no me da me da cala y vamos picando porque no no se diga que no somos mineros además cojo granito que lo voy a necesitar para reparar estatuas que no me dan planos pero me da toque dejarlas ahí nano picador una lamparita a ver un poquito hacia abajo por favor bueno si aquí es verdad nunca me acuerdo que las lámpras me protegen esto es nuevo me parece o sea en el modo de historia o en la serie anterior juraría que no era así limpia la suciedad de esta mina te dejo de canta en otro momento pues no funciona pues tenemos que escuchar la canción entera vamos canturrea más rápido que tengo prisa estoy cantando y abajo hay indicador de horda esperemos que mi bonita voz melodiosa borracho no atraiga a los orcos no te voy a repetir más parece que no te entran en la mollera a ver me he quedado sin cristalitos azules si encontramos una lámpara necesito cosas de estas horda no vengas por favor escucho las ranas que he cogido seis vale suficiente para dos de estos estamos bien porque hay ranas en una cueva son ranas de cueva vale por aquí vale volvemos a la cueva de setas lo que os decía en el idioma este en el idioma este hablaban de los peregrinos al menos los monstruos en esta actualización necesitan un parche porque están bastante atontados piedra de historia ves hito de la ruta de los peregrinos el bien que más se comerciaba y más valor tenía para los enanos cuando estos comerciaban entre las montañas a pesar de su propia no sé qué ni en metal no con frecuencia los peregrinos entregaban el preciaje al diermo de la casa de Durin aquí este lo leímos al entrar en este bioma al principio del todo y hablaba de luego baja por las escaleras orientales hasta escaleras orientales ah no hemos encontrado los bastiones orientales hasta la tumba de los reyes a través de los abismos inferiores hasta llegar a la biblioteca en la cabecera del río Kivilcabá la biblioteca es lo otro que mencionáis tú maldito vale y entonces quiere decir que aquí está algo oh hemos encontrado algo no sé qué es esto no no lo he visto nunca pero escucho al Kraken y veo agua esta es anda me parece que esta es la puerta que nunca llegué a ver en el modo historia se supone que antes de ir a la bomba de drenaje te encuentras una puerta con una sección que todo lo de atrás está inundado que yo sigo viendo inundado pero bueno y entonces es cuando te dan la misión no sé si el cuervo que sale en el modo historia o te la dan por influencia divina te ves a los drenajes estos antiguos y drena los abismos yo esta puerta no llegué a verla nunca al menos no me acuerdo de ella nunca no yo jodería que no gran puerta de la forja de béligos y la forja de béligos la tengo en el modo historia pero esto si bien el nivel de agua está bajando anda mira si se va y si yo esto no lo he visto nunca se supone que con el drenaje que hemos encendido allí estamos quitando el agua pues yo ya me encontré esta forja sin agua uuuh tecnología enana mira mira que bien va ya quisieran esos elfos es más esta puerta es tan fina que debe guillotinar a todo el que pille por debajo no sé muy bien por qué hacen una puerta de seguridad de un dedito de fino esto no es muy enano no no a ver la gran fragua de béligos totalmente oscuras pero bueno estaba llena de agua no tienen que haber bichos no esta habitación ya me suena yo me la encontré así me la encontré vacía directamente bueno pues mira esto ha servido para ver una cosa que así que no vi en la anterior está guay pero que belleza da igual que esté oxidada sigue siendo vuelta vamos a encenderlo todo que yo quiero verlo vale ahí tenemos la rueda ahora pondremos viajes rápidos aquí tenemos un enanaku una escalera que lleva a ninguna parte como le gustaban a los enanos de antes por alguna razón extraña y por aquí nada de nada y más nada y por aquí hemos bajado nada de nada es una gran forja bastante vacía la verdad ahí tenemos una tubería aquí sí que hay algo porcos cuando encienda supongo que vendrá una horda igual que nos pasó en la plan forja de mithril esa que no debimos encontrar vale a ver tenemos aquí la tubería tenemos el cacharro y la manivera está en su sitio vale podemos encenderla venga vamos tubería bueno más bien gran jarra de cerveza tamaño troll le dicen que es una tubería me sube y aquí esto siempre está roto si es que se rompe por el mismo sitio es un fallo un fallo de diseño a ver a ver ole vas a llegar ahí arriba no ya me extrañaba a mí que el enano este intente llegar allá arriba ah yo soy tonto ah no claro no no podemos iba a decir si ahora tenemos escaleras que antes no había pero necesitamos esto se puede construir sin escaleras balcón hay sin escaleras sino un hogar ah pues a lo mejor sí espera espera ah no se necesita ah sí construye cerca de un hogar no no te deja vale vale pues es es una no voy a decir el nombre pero estaría bien que te dejara y lo hago así voy a probar y ahora tú quédate ahí y ahora vamos a ver cómo llego yo ahí ahora porque aquí ahora mismo unas escaleritas de esas me salvaban bastante puedo pasar por aquí abajo enanopaticur eh no y liando más que antes a ver ahí perfecto casi casi lo consigues a ver venga si es lanzamiento de jarra si eso se te da bien a ti no te caigas no te caigas ah perfecto y ahora qué por aquí por aquí me cago en el balrok me distraéis os voy a dar a ver a ver sí una escalerita de madera como esas de antes me habrían permitido ahorrar unas neuronas también si tuviera más neuronas no hubiese pasado por fin lo conseguí vale no nos gusta vale a ver eh exacto estáis aquí de fiesta hola bienvenidos a mi nueva fragua con énfasis en mí son duritos eh rabbit hell o rabbit hole qué dices son rápidos eh no me dejan cargar casi la espada eh así queremos sin cargar porque al estilo batman así saltando de uno a otro ah veneno vale ya ay a ver voy a reparar esta esta es más fácil engranajito ay vale pieza perdida y ahora aquí y asistiremos al sagrado ritual de la llamarada de la forja algunos decían que era un dragón porque eso parece una boca de dragón pero es para asustar a los niños en verdad es una comporta oxidada que sube con una cadena que por ahí atrás y un esclavo trasgo que tenemos atado ahí por eternidad tirando de las cadenas pero eso no se dice ahí afuera es secreto en algo y ahora hay otro trasgo ahí soplando con un fuelle muy grande pero a los extranjeros decimos que es una llamarada de dragón y queda poderoso ahora ahí está es totalmente innecesario pero queda bonito se supone que es para encender esto lo puedes encender con una simple antorcha pero da igual tú haces esto para los extranjeros ala ala venga patrón decantes acerca una horda lo sabía esta vez no voy a esconderme venir aquí cobardes a ver que viene de horda me cago en vosotros a ver vamos a ponerlos un poco de resistencia y un poco de de nada más venir aquí que os voy a dar pa'l pelo que lo necesitáis que no tenéis un buen peluquero no hay una canción que rima así ejercicio enano ¿para qué queremos gimnasio? si tenemos horquitos de aquí para avasallar un poco a ver cuántos quedáis demasiados no corráis no corráis no corráis no corráis vaya horda ya no las hacían ya no las hacen como antes acabo de coger algo extraño he cogido algo que solo me han soltado aquí he cogido fragmentos de metal los huesos ah un lingote de xanor vale uno de ellos ha soltado por fin esto es lo que estaba esperando yo que pasara durante todos los anteriores capítulos un lingote de xanor y me han desbloqueado un par de recetas más aparte de la forja más extrañado digo vale aquí han salido diez mil cosas que me interesan bueno aquí no sé o en otra aquí parece que no pero he visto por ahí las recetas del pico el no sé qué no sé cuánto hacha bélica de pélegos daño cortante nivel 3 ni si ni no me interesa más lo que hay por aquí me parece a ver la fragua de pélegos cuanteletes de pélegos botas de pélegos y cota de malla de pélegos necesitamos xanor y got alabarda de pélegos hacha bélica de pélegos escudo de pélegos y el muro de escudos que ya tenemos todo esto me parece que ya lo teníamos de antes quizá patrón de cantería obra maestra legendaria este es el siguiente nivel de pico pero es una obra maestra y me toca la moral porque entonces no podré llevar la antorcha lingote de acero lingote de plata y madera duvasal y diamantes negros y el martillo de xanor xanor ingot y madera duvasal y diamantes negros perfecto esto es prioritario lo podemos hacer el patrón de cantería lo podemos hacer en casa y en la fragua de mithril ya que la tenemos adamantor roto patrón de cantería con el patrón de cantería podemos sacar adamantor roto y podemos hacer el martillo de adamantor roto y romper el juego no pasa nada no pasa nada y los xanoringos estos necesitan pobre estaño y plata vale no me acuerdo pero de esto pero vale y estos puedo hacerlos en casa también ok eh si una piedra de viaje rápido y vamos a casita a fabricar cosas bueno ya he fabricado están aquí fabricándose perfecto nueve lingotes de xanoringot vamos a poner más y aún me queda cobre voy a tener que ir a por cobre no lo gastes todo por si acaso y el lingote estelar no sé si puedo fabricarlo me parece que no que solo tengo me lo dieron porque cogí dos piedrecitas verdes pero no tengo ni para un lingote entonces tenemos diferentes cosas aquí eh baja por favor baja por favor ay ratón ahora aquí tenemos el patrón de cantería que es no utiliza nada de los lingotes utiliza lingotes de acero y lingotes de plata bien hay que hacer más de acero pero esto es una obra maestra legendaria y va a fabricarlo por tenerlo fabricado porque y tenemos el siguiente pico el siguiente pico el pico de palo hierro ahora llevo el pico de la tercera edad que es el pico de nivel 3 uy me quedo sin voz y aquí tenemos el pico de palo hierro que nos lo han dado también y es el pico de nivel 4 con este deberíamos poder ya sacar aquí oro y adamanto el pico este legendario hace lo mismo pero es como si fuera imaginaros al nivel 4 con el transformar su portador en una auténtica máquina de demolición tiene más rango por decirlo así y picas más rápido o picas más fuerte o sea los diferentes niveles de pico te permiten picar minerales más duros pero este de aquí pica todo y más rápido ¿vale? pero no me permite llevar la lámpara y creo que no queréis estar oscuras en todos los episodios ¿a qué no? así que vamos a hacer ya queda sin ingotes de acero pero bueno fabricaremos más el pico de palo hierro y por fin podremos sacar adamanto listo dejamos aquí el pico feo pobrecito aquí me ha servido bien pero ya se acabó y me llevo el pico bueno y este puedo ponerlo en cualquier espacio y no solo en el espacio de la obra maestra una cosa menos siguiente de armas no nos ha salido nada por aquí por la normal todas estas son las armaduras que tenemos ya hechas allí el martillo de hierro tenemos que hacer el martillo de Xanor pero tenemos que ir a la fragua de Bélegos y no a la fragua de Xanor porque os recuerdo os recuerdo que no estamos buscando esa fragua estamos buscando otras se supone que el camino de peregrinos lleva a la biblioteca y a la fragua esa de Xanor o como se llame no a la de Bélegos pero bueno llegaremos a ese misterio en algún momento y en la fragua élfica yo creo que nada más solo está el pico de cantería el patrón de cantería que es la obra maestra vamos a hacerla y os fijáis mi antorcha se ha caído al fuego menos mal que no se destroza ¿por qué? porque el pico me ha quitado el espacio y aquí tengamos un pedazo de pico que sí irá muy bien pero irá muy bien cuando vaya a picar ahí se queda con la otra obra maestra qué bonito es pero innecesario ahora mismo quiero esto no te derritas ahora sí vale tenemos eso tenemos esto pues aquí no podemos fabricar nada más vamos a tener que ir allí otra vez ahora con los lingotitos ya hechos el metal estelar ah puedo hacer uno voy a hacerlo para que se desbloqueen las recetas creo que se desbloquearán las recetas al tener el lingote ya no el mísil no lo he hecho porque no podía sacar mísil aún pero creo que con este pico sí podré o a lo mejor tengo que guiarme la obra maestra pero bueno ya puedo picar mísil es que rompo el juego es que si voy a poner el mísil ya directo y teniendo la fragua de mísil desbloqueada es que me puedo hacer las mejores armas creo bueno no porque me faltarán algunos lingotes de metal estelar de esto pero es que casi casi podría voy a intentar ignorarlo un poco voy a intentar ignorar el hecho de que tenemos la fragua de mísil ya desbloqueada porque es que si no me voy a saltar como dos niveles dos fraguas enteras y sí me gusta ir rápido y me gusta ser el más poderoso de todos porque lo soy pero no así esto es una pesadilla es verdad es una pesadilla yo quiero irme de aquí rápido me lo voy a pensar a ver exacto ah pues no me han dado un puñetero palé un quiropalé eso vale no han salido recetas nuevas pues me voy con los nueve lingotitos a la fragua a ver le he dado un repaso rápido a los libros esos ah se están acabando ya construyenme el martillo madera nada volveré con el viaje rápido el bufo de los libros casi no llega entonces a ver necesito madera de uvasan para el martillo de xanor y xanoringo tengo 12 cuero y tela vale cuero y tela armadura de nivel 3 no yo llevo ahora una de nivel 2 y si aunque llevo la rgb aquí con luces pero bueno habrá que ponerse buena armadura el hacha es de nivel 3 daño cortante y la alabarda es cortante no es perforante amatista madera de uvasan cuero si pudiera ponerlo en una lista aquí tengo que ir a casa y acordarme de lo que quiero coger y el escudo de bélegos también a ver toda la madera que pueda amatista madera cuero y telas numerorianas y y ya está vamos vamos el bufo aún llega aún llega a ver si me sale gratis vamos el martillo fabricar no ha salido gratis el escudo fabricar tampoco los guanteletes las botas me queda falta un lingote el escudo ya lo he hecho el hacha bélica ni uno gratis ni uno gratis vale me faltan más lingotitos para hacer más cosas a ver que he podido fabricar bueno seguía sí he podido fabricar el hacha esto esto me ha faltado una parte de la armadura esto el martillaco martillaco tú acá tú bueno vale pues necesito pobre y era cobre lo que me falta ¿no? cobre estaño y plata vale creo que tengo viajes rápidos en todo voy ahora mismo y hacemos unos cuantos lingotazos más con tres o cuatro lingotes ya me llega bueno haremos un un set entero de nueve o doce no sé cuánto cabe en el horno bueno 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 tenemos nueva armadura está un ratito por aquí dando vueltas vaya por dios lo he ordenado sin querer otra vez a ver como no tenemos gorro o casco mejor dicho me he fabricado el yelmo de minero que os he hablado más de una vez de él es uno de los yelmos más básicos o cascos más básicos que podemos tener aquí he fabricado todo lo que podemos hacer bueno esto es el martillo todo lo que podemos hacer con el nuevo mineral y esta es la armadura ponte por favor ya sé cuál es aquella del pelaje que ya era roja no la he pintado aún aún pero a lo mejor no necesito ahí aquí no yo la veo bastante roja está bien y este yelmo de minero lleva una vela enganchada ahí pegada con cuatro cuerdas y ahora y también ilumina como me he quitado la armadura RGB de gamer pues al menos llevaremos aquí un casco gamer le faltan unos cuantos colores más cuando encuentre una forma de hacer fuego de otros colores el escudaco el escudaco aquí no se ve ahí está uff sí es más bonito este este el que acabo de quitar daño 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 dos creo que me voy a quedar este haciendo el mismo daño siendo iguales este redondo es un poco feo y bueno y el hacha a una mano le he puesto el hechizo de enfrentarse a animales para probarlo contra los lobos y el alabarda esta todas hacen daño cortante y daño cortante ya tengo dos también me interesa más tener un martillo o una o una pica algo que haga daño penetrante pero bueno la alabarda esta le he puesto el de fuego para probar con los trolls supongo que los trolls el de fuego más que el de animales es el que le dará daño tiene un poco el lore supongo y tenemos nuestro martillaco de xanot y tenemos nuestro picazo de hierro de palo de hierro y si algo se resiste a esto tenemos ahí colgado ahí todo bonito esa obra maestra ese ese gran pico que lo pica todo o casi todo no lo sé porque no lo he probado porque si lo pruebo a lo mejor me vicio no sé porque lleva un monóculo es como un monóculo pero puesto al revés para mirar al suelo supongo no sé es un poco extraño está delante de mis ojos me molesta bastante ese hierro raro bueno nueva armadura nuevas armas y nueva zona por seguir explorando porque hemos encontrado la fragua de bélegos y nos ha pasado un poco igual que la de místil no estamos buscando eso estamos buscando otra vamos buscando la fragua anterior la segunda en nivel que es la de xanoro como se llame xanoro creo que es y estamos encontrando las fraguas más avanzadas esto no tiene ningún sentido esta pesadilla está toda desordenada si es una pesadilla que va a través de mis recuerdos al menos que vayan ordenaditos bueno claro con tanto alcohol y tanto cerveza es normal normal que esté toda desordenada en mi cerebro que es que bueno seguiremos en el siguiente episodio a partir de donde lo hemos dejado ahí en en la palanquita esa del drenaje seguiremos buscando la biblioteca de los peregrinos y en teoría la fragua de xanoro porque lo que buscamos en el siguiente episodio hasta luego muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado